Y nosotros seguimos con otras informaciones de la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que está desarrollando en Ciudad México. Ahora vamos a tener detalles exclusivos también para nuestro programa de una persona que se encarga sobre todo de rescatar todo lo que tiene que ver con la cultura y las tradiciones africanas en México. Vamos a escuchar qué tiene para contarnos. Y estamos en Ciudad México en la 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y nos da mucho gusto recibir al director del Centro de Estudios de África aquí en México. Y me gustaría mucho Francisco que presentes qué hace hoy este Centro de Investigaciones. Muy bien, nos dedicamos al estudio e investigación de todas las culturas tradicionales africanas y por consiguiente la religiosidad. De igual manera tratamos de llevar la cultura africana y caribeña a los universitarios y no universitarios. Porque desgraciadamente en nuestro país no se puede llevar más allá la difusión de la cultura. Nosotros tratamos de ir a colonias, aquí nosotros tenemos casas de cultura llamadas Pilares, donde les llevamos y les damos a conocer qué es la cultura tradicional africana y afrocaribeña. Lo veo muy cercano a los investigadores cubanos, lo hemos visto en el Festival del Caribe. Cuéntenme su relación con Cuba. Esa relación se dio desde el 21 Congreso de África en la Casa Fernando Ortiz. Posteriormente se confraternizó más con la Casa del Caribe debido a que como investigadores de asuntos religiosos también llevamos en el 42 Congreso ponencias. Fue un grupo muy nutrido de investigadores del Centro de Estudios de las Culturas Africanas que presentamos ponencias de las cuales dieron tan buen resultado que hoy en día tenemos un convenio con Casa del Caribe para poder dar a conocer todos sus proyectos. Excelente. Quiero sobre todo las cosas en pleno momento de la jornada de la cultura cubana, saber qué ha significado su conocimiento de Cuba. Aquí en nuestro país, en este momento, el conocimiento de Cuba lo estamos plasmando, uno, en la divulgación de planes de trabajo que tiene la Casa del Caribe con el centro que represento, en cuestión de proyectos educativos y culturales. Estuvimos participando en el evento del día 26 de julio aquí en el Centro Cultural de Los Pinos, lo cual Cuba y México sabemos que siempre han estado hermanados, siempre, desde todos los inicios. La historia nos los marca. Martí, nuestro comandante, estuvo aquí en México. Aprendió lucha libre en México. Así es. Entonces, dígame, ¿cómo no vamos a estar hermanados con Cuba? Todos los domingos el mexicano va a la Arena México a gritar las luchas. O sea, que aquí nuestro comandante lo aprendió. Y aquí zarpó. ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a estar hermanados con Cuba? ¿Cómo no va a estar el centro de las culturas africanas hermanados con Casa del Caribe? Y más que consideren la religiosidad también. Muchas gracias, Francisco. Muy agradecido. Un placer. Sigamos adelante. Gracias, comable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!